Era una mujer extraña, se veía para su ropa Nace que y le dice hola, fue la hija de una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije dame un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo ha quedado en mí, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Chiquiquita Alguien uno que le pasó, las vellas negras volaron Al mejor lado mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su vida y comunión, nuestros cuerpos se burparon Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Me despedí como a las malas, no sé qué hora se marcó Son bañeras medias negras, que me dejó y me duró Me buscaba en la tierra, pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó No se van grandes, como se en el tema de medias negras Vean nada más Cudi Dígame La canción favorita de su madre La canción favorita de su madre La canción favorita de su madre